La vivienda a las carreteras porque uno de cada 13 kilómetros de nuestra red viaria está en mal estado. Es un estudio, conclusiones de un estudio de la Asociación de la Carretera. Según ellos, harían falta 7.000 millones de inversión para acabar con este problema, que por cierto también sufren los camioneros, un sector que está en alerta por la subida del diésel. El sector está en pie de guerra. Todas las empresas de reparto utilizan diésel, son muchos kilómetros. No es un camión ni es un cuchillo, a ficta en general. Por este centro de transportes pasan cientos de camioneros cada día, como Roberto. Tendrán que dar facilidad, algún tipo de facilidad, y tiempo también, porque no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. Después de 25 años trabajando, Dionisio no tiene claro su futuro. La subida del gasoil, pues lo mismo que ocurrió antes con lo de la crisis, pues puede peligrar otra vez los puestos de trabajo como han peligrado antes. Como ellos, más de la mitad de los transportistas españoles tienen camiones o furgonetas diésel. A nosotros, los transportistas, los choferes, estamos todos perjudicados, claro está. Casi todo el transporte de mercancías en nuestro país se hace por carretera. Un incremento en el precio del diésel ocasionaría un gasto de 5.500 euros por camión cada año. Se lastraría el consumo y, consecuentemente, la economía española se vería muy perjudicada. Y frenaría la recuperación, dicen, de uno de los sectores más castigados por la crisis. ¡Gracias!